Hostia, hostia Oh, oh, oh Oh, shit Todo el rostro, ma El mato imbécil tira la bomba por el otro lado Hostia, ma Me encanta ese 8 de dexterity Johan no tiene derecho para hacer combos No tiene los derechos de autor para los combos, ma No tiene esos derechos Porque ahora los trolls son más lentos No, de hecho ahora son más rápidos ¿En serio? Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela En fin, vas a acostumbrar a los trolls en Fortnite No Lo vi sufrir así legal Ma Comamos estos gritos, ma Ah, ma No lo calculé bien Lo podía gimpear ahí facilito Esto es facilito ¿Cómo es eso? Ay, me mate, ay, me mate Ay, se mato, ay, se mato el niño Se mato Manuel No Se cayó sin caso Easy Easy Ufff Ese combo, ma Ufff ¿Por qué Johan hace tantos downer? La verdad Definitivamente no fue porque lo apadrine por un tiempo Cojo 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 Shut up Shut up ¿Por qué Johan se hizo pasivo? Bueno, se acuerda que yo, cuando yo era pasivo Asf 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 Madre, cuando era main night Cuando era main night Cuando era main night Dios Dios, me comiste a eso Uy Dragon Ball Man Esos chocos de Dragon Ball me tiene Nooo, morí Toma Man, ya lo mato, man Lo mato, man Lo mato Esa falsa al final, man Sigo con Will, a ver cuánto No, no, no Lo que tiene que ver un 1v1 entre este y yo, man Siéguele, yo no Es que los nuestros son super duraderos Dan miedo Eso es un Dragon Ball Man, man Quieres Dumi Man, saquen a Dumi Nadie lo quiere Nadie lo conoce We, un montón de amigos se está metiendo Yo nada más veo que gente se está metiendo a Brawlhalla Solo porque nosotros nos metimos, gala Man, ahora todo el mundo se está metiendo en la partida Que asco Dios No, ya me... me mato Tranquilidad, viejo Hello Eh, yo quiero jugar contra Willy No, no, no Yo le ganaba a Willy Ya no Eh, que paso Me echaron de la partida En el Bueno, si Me buglio Que? No 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 Alejandro ¿Por qué se ríe tanto? No 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 El Joe Me mandó que animal Comen Yo no se como yo le gano a Willy pero me cuesta ganarlo a Johann Yo ya no le gano a nadie, antes era al revés Man los 1v1s entre yo y Johann son demasiado éticas Si legal ma cuando empecemos a jugar Johann era el más bueno Bueno Era el minimum Pensen Juguemos los 5, juguemos los 5 ahora en espacio No, no, primero Juguemos contra Willy Jony, Jony Jony, Jony Jony, Jony Jony, Jony Jony, Jony, Jony 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 ¡No hay John! ¿Pero por qué sacó a los otros, ma? Solo era sacar a Dru y a Dumi. No los sacó, los baneó. ¡Los baneó! Vengan todos a mis costumes, vengan todos a mis costumes. ¡Nel! No sé, no tengo ese control. Nos vamos al de los chicos, cool. ¿Qué se hacen matar? Eh, no, ya empezó a jugar con teclado. Ma, ma, ma. Eh, ¿ustedes están jugando, tío, ahí, Luffy? Sí, sí. Oh, vaya. Ma, qué triste es tener lag. Yo quiero una contra Ale para practicar. Contra Willy, primero. ¿Qué importa? Ma, ¿por qué no jugamos los cinco, ma? Sí, no sé, raros ellos. Llámanos, los quiero, ok. RANDOM IS FULL IN. ¡ERAMEN! Uff, Sebastián. Sebastián. Sebastián, qué desgraciado. No hay que estar mentiendo. Lo hemos dicho como tres años, ma. Y el ma. Oh, sí. Lo hemos dicho... Es que hace un montón que no jugaron. ¡Pinche Willy! Es que no sé... ¿Cómo? Le empezamos a decir como desde que salió. Sí, ma. Ah, no, que desgraciados. Gracias. Eso salió sin querer. No hay miedo. Ey, no. Estoy arriba. No, no. No. Se pasaron. Se pasaron. Se pasaron. Se pasaron. Se pasaron. Perro, que lag. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Espera, espera. Uy, ma. Qué frame profesional de mentos estoy teniendo. Voy a cerrar el Steam un toque. Ma. Cerra el disco del ma. Ero rachos. Uy, ma. Jejeje. Bueno, ya ahora sí. Sí. Ahora me dio lag a mí. Aguanta. ¿Cómo se mata? Es broma, Willy. Sí, sí. Ya, cabrón. Ya. Yo todavía sigo con teleports, pero... ...todo bien. ¿Qué estás haciendo, amor? Adiós, ¿ya es diamante? No, hombre. Sí. Sí o no? Sí. No, siempre me quedo en el mismo edad. Es el único de ustedes que ha llegado diamante. Ángel sí se hizo diamante. No seas mentiroso, cabrón. ¡Vole! No sé qué pasó, pero salí impulsado para allá. ¿Usted todavía habla con Ángel, activa? Eh, claro. Madre. Quítate. ¡Ah! Todavía podía sacarle más jugo a ese stock por ahí. Imposible con Willy, es que no lo entiendo. Pinche adicto a los videojuegos legal. Uno aquí, sí. Johan siempre le dice adicto a uno cuando le gana. No, 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 no. Ya llega un punto donde se nota. O sea, yo soy malo. No, 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 no. Recovery para el lado que no era. ¡Eh! ¡Eh! ¡Me salvé! Me quedé así como que presenciando el... ¡Quítese una vía, Willy! ¡Quítese una vía! ¡Qué mero matazo! ¿Qué haces? ¡Uff! Casi me muero por el lagazo. Willy, ¿por qué? ¡Uff! ¡Uff! Mal sonido. Rollo. Ese es lo mejor que fue existir. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué feo! ¡Sí! ¡Sí! No. ¡Salió mal! Sí, mal. La maldición de Town, de su estado más puro. ¡Oh, f***! ¡F***! ¿Quién sigue siendo el mejor? ¡Woo-Woo-Woof! Pinchas, hueli Hámosle los 5 Hámosle los 5 Ok Pueden... Vean ellos Venga, venga Véan... Vengan ustedes Vengan ustedes Ok, jale, jale Ok ¿Cómo va? No hay capo para la Ale No, sí, sí hay Güey, todo... Hay un montón de amigos que se están metiendo Y... NT, Drew Eeeh... MC Y otros por ahí Si al que no ponga run me muere normal el mapa también quien puso otro mapa se imagina que sale otro mapa porque me sale Cthul 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 Cthulx Cthulx no ma me salio el personaje nuevo no lo se usar Le salió el personaje de la bandera negra malo Es ese Wakanda Forever Si Déjame un toque, déjame usar los X Que no lo he usado nunca Oh perro, Call of Duty Call of Duty No, no, activa, no Tranquilidad, yo no quiero nada ¿Quién es el Ulgrim para hacerle bullying? Ay perro, tranquilo Man, yo no sé usar este, mae Muérase Se puso Usted se murió conmigo, mae Usted se puso, Ale, lo siento ¿Quién es el Koji de Proji? Yo, Mero Yo no estoy fan de Afro, mae, voy a decirle a ese, mae Que le demos un 1v1 Mae, tremendo lagazo que me llevo Yo también ¿Quién es activa? Activa es Koji de Proji Si, man Esa llama Uuuh Usted vio eso, mae Era su muerte anunciada, maa No sé cómo Uuuh Sigo vivo, perro Gracias, activa, gracias Agachete De nada, bro Ay, que hay una bomba ahí Tome con ese vato Sigo la raza Ah Tome Entonces se las pego a Ale por accidento Uy, mae Mire, mae Cómo hacer rappel Qué divertido ¡Uff! ¡Uff! ¡Quitese! ¡Uff! 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 ¡Qué sigmas inútil! ¡Uff! ¡Madre me mato! ¿De verdad? ¿Qué sigmas inútil procede matar a alguien? ¡No! ¡Me mato! ¡Gracias madre! ¡Gracias a que chete por allá! ¡No! 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 No oigo nada del exterior, madre. Siento que estoy gritando. Yo también. ¿Qué pasó, madre? Yo sí escucho a su mamá de gritar eso. ¡Tomen! ¡Uff! ¡Tomen! ¡No! 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 Yo pensé que había quedado uno de ellos. Ok. Ahí se van a pelear un ratito. ¡Maldito pro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Activa! ¡Ew! ¡Alejate! ¡Alejate! Desen golpes, matraca, matraca. ¡Pégale matraca, nunca! ¡Pégale, matraca, nunca! Pégale matraca, Nunca. ¡Hagan un sidestick con la, con la bazooka! ¡Hagan un sidestick con la... ¡No! ¡P�á! Uff! ¡No! No, 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 no. No, no, no. No, no. Dicen que una vía no mata a una vía, pero todos están a una vía. Lel. Uf. Dios. Pásalo. No. No. Cómo salvar a tu compañero. Qué buen soporte. ¡Imposible! A ver si Luka huele la matraca Tome matraca Tome matraca Tome matraca Yo lo vi cargar en el sick Y lo hace al disupeño Quien se acaba de reir derrapando Como sabía que iba a ser slide dodge Perdón 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 Eso es lo que hizo Luka pero con el ataque hacia abajo El de brinquito El arco ¿Quién es corazón? Dos rayitas ¿Qué es esto? Yo tengo cuatro Acabo de chocar de cara con Willy Una rayita No sé qué pasa ¿Quién es el core para hacerle bullying? No me acabo de crashear el juego No le hagan bullying No le hagan bullying Me acaba de crashear el juego Ya volvió Qué hermoso ¿Ya volvió? Suave no, todavía no Ups Vaya Tengo un lag horrible Ustedes son lag horrible ¿Quién quiere? Dime la gana Dime la gana Rata, ¿Crees que no vi sus intenciones? Ok, ya viene Uy, que me lo sugero. Uy, que me lo sugero. Suave. No. Que activa. Suave. Que peso. Llego con cuatro rayitas y... Otra vez una. Es que no entiendo. No, yo no entender. Ay, ya va a morir. Me maté. Que divertido. Vamos a derrotar. Buena esa, buen combo. Me hizo un combo con valorcito, man. Con valentía. No hice ningún combo. Ayuda. No veo nada. Nada más golpeo. No activa, no. Bullying. Bullying a la piedra. La piedra, no el robot. A Dwayne The Rock Johnson. Au. No. Mal, quite esa, po. Ok, ya quiero verlos ganando la activa. Bole. Soy un mal necesario. Las aguas de picos, man. No, 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 eso fue mal. Eso, yo me alejo de ahí. ¿Qué pasó, ma? Ustedes sí la oyen y yo no, gracias. Qué bien, buena esa, Willy. Está a punto de matar a tío y llega usted sapo. Willy, usted está en España. Todavía no. Dice que todavía no. Todavía no se ha hecho minecraftero. Todavía no es maestro de la onda vital. No, Luka. Valió la pena. Ahora sí, ya puedo morir. La traición es la bomba. Fuera esa. Willy Reds. Mariano, yo seguí a Luka con la bomba. Yo me exploté, ma. Háganle daño a tío para poder ganar Joplox. Háganle daño a valor, ma. Está sobreviviendo. Toma eso. Día cincuenta. Se voy a comer. Día cincuenta y siete. Todavía no se han dado cuenta de cómo está mi vida. Toma eso, por favor. Esta color piedra. Me di cuenta desde hace rato, pero... Esperen un toque, mano. Voy a terminar. Vale, vale, yo sabe qué hacer. Ya terminé. Ellos me hacen bullying. Adiós. No me quieren. Voy a comer. Va a alimentarse. Va a nutrirse. Va a ingerir alimentos. Va a nutrirse. Ah, Johan. Johan, acrégueme. Por darle Fortnite. Ahí está. Bueno. Ok. Vaya nutrirse, amigo. Vaya nutrirse, amigo. Vaya nutrirse. Vaya nutrirse. Vaya nutrirse. Vaya nutrirse. No. Queremos ser combativo, tener depresión. Me deyn. Me deyn's got go flex. Me deyn. Me deyn's got go flex. ¿Soy yo, o el nano acaba de ganar? Y con la vejo... Se me... Puño todo el juegamen. El juegamen. Que se... Voy a sacar 6-pack de reírme, madre. Dele, Ale, corra. Demoni. Yo digo que alguno de nosotros cuatro no sale Ragnir. ¿Ustedes qué dicen? Nel, Nel, Nel. Abache, 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 abache. Nel no va a salir. Me salió más destreza. Somos los animales. Nosotros somos el equipo. Animales. Luzando a animales. Con cáncer. Una rayita. Lo cual es que si empiezo a spamear con terros voy a morir yo también. Así se hace daño el solo. Así se hace daño el solo. No, no, no. Es que tanto daño debe hacer daño, ¿no? Ojo, explicación. Es la mejor explicación que he dado en mi vida. Algo que hace daño debe hacer daño, ¿no? Ma, ¿por qué no se calla mejor? ¿Por qué no deja de hablar? I don't know, bro. ¡Muérete! ¿Cómo se hace? Tendría que echarle la sal. Basura. Dios. Me acabo de hacer un interracción. Pincha tiba. ¿Qué? Me acabo de hacer un interestelar, man. Interestelar. Gastos interestelar, man. Soy Matrix, güey, esquivando todo. Dios. Me puse en el daño. Eso fue malo. Eso fue malo. Eso fue dolor puro. Au. Bien. Ah, tío, ¿por qué no dejaste respirar? ¡Mae! Yo a mí es de pasión intenso. ¿Se escucha? ¿Cómo no? Es malo que se le escucha la respi. ¿Ah, sí? Los pulmones, madre. Los pulmis. Es que estoy enfermito, güey. Esa es cosa. Todos estamos enfermos. Tegeros, tiene como... Asco, güey. Mi parte favorita de los viernes. Puedo ver a mi jarem. ¿Tegeros? ¿Tegeros? Hoy es jueves. ¡Mae, mae! Yo iba a matar a ti, yo, mae. ¡Uf! ¡Uf! ¿Cómo hizo eso? ¡Fue contra tiba! ¡Ese men no ha muerto! Vaya. Jajajaja No hay que ganas como en quebrarle la silla tío La falta de atrás No, no De quitarle una de las ruedas de la silla para que se ene Willy 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 Paz Miren esta basura Mis sentimientos Miren la cara de enfermo Teros esta enfermo Teros esta depravado Y esa brin viene de la serie de The King Esa de Game of Thrones De la del jardín de Clarilu Jajajaja Jajaja Si No Ah Eh Yo ahorita voy Ok ¿Lo escuchas raza? Si Oh No me quie el micro Oh No No Eso va muy mal Nooo, volé Madre no vio como ayer me reventé a Johan usando la lanza Que miedo, pinche monstruo Eso dice, que quiero usar a valentía Ah, entonces ya podemos agarrar cualquier mano Si, la quiero llegar a nivel 30 Jalo Ah, no, 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 no Le estoy subiendo a Nyxar 30 Oh no, saco su, Queen Knight Van Banano Van Bananito Yo le toco la mía Oh no Dios, que fue eso, todos coordinados y yo era el último Nooo Salió la random Parguela nano No tiene lo de los, los mal Parguela No tiene skin Tú, 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 tú ¿De las armas qué? De las armas No vio De voy a intentar hacer algo No, no salió Ya tío, se me va calmando En el No, no En mi brazita Este como que se quiere morir, ¿verdad? Nunca para de pelear Esas personas Yo, oye, me meto un pleito peor Tengo que se quiere morir, nano Ya Tengo bien negra Tengo miedo Tengo miedo Se me Oh Dios, yo pensé que me la guié Oh Dios ¡BAMBALOA! ¡Toma el Quito! Muerte de Golden. ¡Cállate! ¡Ay, Golden, Golden! ¡Cállate! ¡Goldan! ¡Goldan! ¡Cállate! ¡Dinodan! ¿Qué es ahí? ¡No! ¡Eso no es posible! ¡Eso no es legal! ¡Meh! ¡Meh! ¡Se mete a la pelea y con esto le pego! ¡Tome! ¡Todo el compito! ¡En grupito! ¡Tome! 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 ¡Ah, no mames! ¡Vamos al Nyuni! ¡Chao! ¡No! ¡Inmortal! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Uvó! ¡Uvó! ¡No muere! ¡Ya está! ¡Una vía no mata una vía! ¡Pérese! ¡Que estoy tomando mi fresquito! Casi me muero Está tomando Está hidratando Me hidrato otra vez Está tomando un escudo No, un Powerade Oye, sí Como lo supo Willy, perdón Willy, tranquilidad No pasa nada Los tire para allá Willy, tranquilidad Suave, que me quedo sin vida No, Willy, perdón, era broma Buena, que asco Buena, juegas contra Willy Pero no tienes skins Uh, no, que asco Ya me voy a comer Al rato short No, este men Psykisimo Aleje ese monstruo Willy es manco Tú le puedes ganar Yo sé que puedo Ser siempre mejor El mejor que ahora, jamás Salió mal Oh, oh, oh No Me quedé sin salditos Demole Fortnite Mel Ven, te rindes en la vida RANDOM RANDOM RANDOM